Bienvenida, hola, bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás Juan? Muy bien, un placer enorme recibirte. Bueno, sobre todo con la temática que traes hoy, Laura, que seguramente va a ser una gran herramienta lo que vamos a charlar para madres y padres que tienen niños y adolescentes viviendo con ellos. Y con esto de la pandemia, que nos encontramos en una situación muy diferente de la nada, los chicos dejaron de ver a sus amigos del barrio, dejaron de encontrarse con sus amigos en el colegio y cambiaron todos los paradigmas. Cambiaron su rutina, cambió su vida y su manera de relacionarse con los demás. Totalmente. Así como vos decías, Clara, ha impactado bastante el tema de la pandemia en las habilidades sociales en niños, niñas y adolescentes. Bueno, para empezar, espero que nada, gracias por invitarme. Un placer. Un placer. Y bueno, voy a empezar a contarles un poquitito acerca de qué son las habilidades sociales y para que todos entendamos más o menos de qué hablamos. Bueno, las habilidades sociales es un conjunto de conductas que tiene una persona que le permite interactuar con los demás, vincularse con los demás, compartir actividades, intereses y sentir pertenencia a un grupo de manera efectiva y satisfactoria. Y estas habilidades sociales se aprenden, no se adquieren de forma innata. Las personas desde que nacemos tenemos contacto directo con los demás todo el tiempo. Ese primer contacto inicial tiene su lugar en la familia, que puede ser con papá, mamá, hermanos, cuidadores. Y después eso se extiende al ambiente escolar o educativo, donde el niño o niña ahí empieza a poner en práctica todas las habilidades o conductas sociales que ha ido interiorizando a lo largo de su vida. Y este aprendizaje se da a lo largo de toda la vida, pero hay una etapa en el desarrollo que es mucho más fuerte y más rica para aprender habilidades sociales, que es la niñez y la adolescencia. Las habilidades sociales sirven para un montón de cosas, pero tienen tres pilares que son fundamentales. Ayudan mucho en el aspecto emocional, cognitivo y social, porque nos permiten interactuar con los demás, poder resolver conflictos, tomar decisiones, tener en cuenta los puntos de vista de los demás y poder responder al ambiente, que el ambiente tiene múltiples variables. Uno por ahí piensa que es algo sencillo lo social, porque es algo que hacemos cotidianamente de forma espontánea y natural, pero la verdad que responder a situaciones sociales es bastante complejo, porque hay un montón de variables a tener en cuenta. En los niños con desarrollo neurotípico, que se les llama, bueno, por ahí este aprendizaje se da de forma natural, espontánea, a través de la experiencia, pero en chicos que tienen desafíos en las habilidades sociales, es necesario que ese aprendizaje, ese entrenamiento, sea de forma explícita. Y se puede hacer de diferentes maneras este aprendizaje, puede ser como les decía, en lo cotidiano, y si no, en lugares, en actividades deportivas, en actividades recreativas. Bien, y también otra cosa que les quería aclarar, que por ahí es algo que se piensa socialmente, que, a ver, las habilidades sociales se adquieren, a ver, no se es más hábil socialmente por la cantidad de conductas que se tengan, sino por la capacidad que yo tengo de percibir el ambiente y discriminar, y en base a eso, seleccionar las conductas adecuadas para la situación, ¿sí? Laura, ¿qué herramientas podemos tener en casa, por ejemplo, los chicos que han perdido ahora la parte social, porque han dejado de ir al colegio, porque no pueden salir, no pueden ir al parque, no pueden hacer juntadas con amigos? ¿Qué podemos hacer en casa como para que no pierdan esa parte de interactuar con personas? Ajá, bien. Como ustedes bien decían, la pandemia, la verdad, que ha influido en niños y adolescentes de forma negativa en el aspecto social. Como yo les comentaba recién, justamente es la etapa en donde más se desarrollan y más se adquieren habilidades sociales. Bueno, entonces, ¿en casa qué se puede hacer? A ver, está la opción por ahí de sociabilizar a través de la virtualidad, que hoy ha sido una herramienta que se ha utilizado mucho y que la verdad que está muy buena, siempre y cuando esta herramienta esté controlada y mediada por los adultos, ¿sí? Porque cuando el uso de las redes sociales, ya sea para sociabilizar, no es mediado y no es controlado y chequeado por los adultos, bueno, puede ser negativo en vez de ser algo provechoso o una instancia de aprendizaje. Esa es una opción. Que tengan horarios en casa para que usen, digamos, las relaciones virtuales. Dejar un ratito. Claro, sí, es importante. Y también, a ver, en la exposición frente a las pantallas es distinto a la exposición. Cuando yo estoy, no sé, con una tablet y estoy buscando un video y paso de video en video y es un estímulo tras otro a que yo me siente a poder tener una charla con mis compañeros, o una clase por sur, o la actividad recreativa que sea, es diferente. Porque el tiempo es de calidad, digamos, diferente a cuando yo estoy ahí estímulo tras estímulo con una pantalla. Entonces, sí, sería importante que los papás puedan mediar y regular los tiempos de exposición frente a pantalla. Buenísimo. Y después, por otro lado, también es muy importante en realidad lo presencial, ¿sí? Siempre que se pueda, dentro del contexto que estamos atravesando, que no es fácil, poder incluir a chicos en actividades sociales, en actividades deportivas, recreativas. Es sumamente importante con los cuidados que hay que tener, ¿no? Pero la verdad que lo presencial es mucho más importante y sobre todo, como les decía, niños que tienen desafíos en las habilidades sociales. Aprovecho esta pregunta que me hicieron para comentarles que nosotros desde Neuromed estamos ofreciendo una propuesta de talleres para poder trabajar las habilidades sociales tanto niños, niñas y adolescentes. De forma presencial lo estamos haciendo por el momento con todos los cuidados y protocolos que requiere la situación actual. Laura, y vos como profesional en este tiempo de confinamiento, quizás ahora ya estamos un poquito más liberados y los chicos volvieron a la presencialidad en las escuelas, pero el año pasado, después de tantos meses sin ver a sus pares, ¿qué consecuencias notaste como profesional en estas habilidades sociales? ¿Cómo repercutió el encierro? Y la verdad que la mayoría de los chicos de forma negativa, algunos chicos que por ahí tienen desafíos en las habilidades sociales, lógicamente tienen preferencia por estar solos, no compartir y vincularse tanto con el otro, entonces por ahí esta situación para ellos los dejó en su zona de confort, porque bueno, no tuvieron que enfrentarse a vincularse con el otro, que para ellos es un gran desafío. Pero bueno, esta situación no deja de perjudicarlos, ¿no? Y para otros chicos, la verdad que generó como mucha angustia, mucha ansiedad, como por ahí nos ha pasado a los adultos, ¿no? La verdad que esta situación de cierro y de poco contacto social, siendo seres sociales, el ser humano... No, y tan chiquitos, ¿no? Que les cuesta entenderse todo. Bueno, ahí ha pasado todo. Me imagino que luego a la hora de encontrarse con la seño, los compañeros también un poquito de vergüenza, ¿no? Decir, ¿cómo era que se jugaba? ¿Cómo era que se charlaba con un compañero, no? Quizás desde el lado de la timidez, de retrotraerse un poquito. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, a ver, hay habilidades sociales más básicas, que por ahí son las que tienen los nenes más chiquitos y que se empiezan a trabajar ahí. Y bueno, ¿qué es esto que por ahí vos mencionabas? Saludo a mi compañero, le hago una pregunta, ¿puedo presentarme con alguien nuevo que no conozco? Todas esas habilidades sociales son como más básicas y después sobre esas habilidades sociales básicas se empieza a entrenar habilidades sociales más complejas. Va mucho ahí el rol de la maestra. Me gustaría, Laura, un consejo para algún papá que está del otro lado, por ejemplo, que está notando que el chico tiene algún problema cognitivo en el comportamiento o en la parte psicológica y no se anima la mamá a decirle, mira, te tengo que llevar al psicólogo, tenemos que hablar. ¿Qué consejo le darías a esa mamá para que prepare al chico? Para que tome el primer paso. Porque es bastante difícil. ¿Por qué tengo que ir al psicólogo? Totalmente. Siempre que nada con los chicos es muy importante ser totalmente sinceros. Por ahí, como son niños, los ubicamos en un lugar de que, bueno, hay cosas que no les digo, no le doy a toda la información y la verdad que eso no está bueno. Porque los niños perciben todo, saben todo, y lo que el adulto no le dice y no le pone palabras, los niños lo llenan con su fantasía. Entonces está bueno que como adulto podamos explicarles y decirles siempre la verdad en relación a cualquier tema, siempre teniendo en cuenta la edad del niño y el nivel de comprensión, pero siempre siendo totalmente honesto. Entonces, en relación a esto que me preguntabas, Daniela, creo que está bueno que si algún papá, mamá, detecta alguna cuestión que ellos creen que requiere de una consulta por parte de un profesional y le puedan decir al niño, mirá, en cuestiones concretas, yo he empezado a notar que vos cuando te llama alguien te cuesta esto o he empezado a notar que no te puedes concentrar con la tarea o que ya no te interesa de la misma forma jugar con algún amigo. En cuestiones concretas, poder marcarle esto al chico y decirle, bueno, vamos a ir a ver a una psicóloga, a un psicólogo con el nombre, porque muchas veces también a mí me llegan niños donde van a la ceño a jugar. Claro, no hay ceño. O va a jugar. Claro, no hay ceño, no es una chica, no es una amiga. Está bueno que le pongan el nombre que es, ¿no? Y después, bueno, cuando llega a nosotros nosotros nos encargamos de explicarle qué es una psicóloga, qué hacen, qué yo lo voy a poder ayudar, para qué vamos a trabajar juntos. Pero bueno, es muy importante tanto el trabajo con el niño o niña también como con su familia y muchas veces también es necesario intervenir en otros ámbitos. En todos los lugares donde el niño frecuenta, escuela, club, deporte, alguna actividad artística. Es importante trabajar en equipo, es fundamental. Yendo a colación lo que decían las chicas, Dani y Clary, de esto de los padres, de buscar, quizás a los niños a veces les cuesta exteriorizar o expresar lo que sienten y no se nota que tienen angustia, estrés. ¿Cuál sería algún disparador o alguna pregunta para que los padres puedan empezar a captar si tienen alguno de estos síntomas para poder, en base a eso, conseguir la ayuda o buscar la ayuda de ustedes, por ejemplo? Bien, más allá de preguntas que se le puedan hacer a los niños, que está buenísimo, siempre es importante en casa poder dar espacios y oportunidades de diálogo, que por ahí, con la vorágine del día y con lo cotidiano del día a día, por ahí a los papás se les hace difícil encontrar este momento en donde charlar con su hijo y preguntarle cómo está, qué siente. El tema de las emociones es sumamente importante en los niños poder dar lugar a que expresen lo que sienten y validar sus emociones. Eso también como adultos, a veces, qué sé yo, el niño se enoja por algo y lo minimizamos, le restamos importancia y no está bueno. Es importante que se sientan comprendidos y validados en las emociones. Yo entiendo que están tristes, muy enojados. ¿Cómo? Escuchados, también reimportantes. Exacto. Exacto. Bueno, y refiriendo a esta pregunta que me hacían, sí, total, se puede hacer preguntas directas al niño, pero también es muy importante como papás que puedan observarlo. Generalmente, cuando hay algún, cuando hay angustia en un niño, estrés, ansiedad, generalmente, también lo va a manifestar a través de su conducta, puede ser en la alimentación, en el sueño, en el rendimiento escolar. Así que, bueno, hay que estar bien alertas y bien atentos tanto en la familia, en la escuela, la escuela también puede ser un lugar que detecta estas cosas, a veces pasa, entonces, bueno, hay que estar como muy alertas en poder observar estas conductas del niño y sobre todo los cambios. Si empieza a hacer algo o deja de hacer algo que antes sí estaba presente. Claro. Bueno, Laura, ha sido sumamente interesante la charla, te agradecemos muchísimo y por supuesto la invitación a los que están del otro lado a seguir las redes sociales de Neuromeda Argentina, ahí estás viendo el arroba de Instagram en pantalla para ir a buscar muchísima más información y también para sumarte a estos talleres que nos mencionaba la licenciada. Laura, beso grande y gracias nuevamente. Chao, muchas gracias.